La unidad entre los nicaragüenses ha ido avanzando, aunque lograrla en su totalidad es difícil, afirma Luis Afley, presidente del Movimiento de la Fuerza Democrática Nicaragüense. Desde luego que ha avanzado. En febrero iniciamos con la iniciativa de la coalición nacional. Se creó la coalición, ya existe, ya está integrada por siete organizaciones, más los jóvenes, que esperamos que se incorporen pronto. Y está creciendo, pues hay gente que anoche estuve reunido con una organización que se llama UNITIS, que tiene representación en 14 departamentos del país. Estuvo interesante. Ellos están deseosos de ser parte de la coalición nacional y respaldarla en esos departamentos donde tiene. O sea que la coalición está creciendo. Es la única opción que tenemos los nicaragüenses. Debemos de apartar cuestiones personales, partidarias y pensar en Nicaragua. No podemos estar ahí atacándonos mutuamente. Tenemos que pensar que hay que rescatar a Nicaragua. Hay que hacer unas transformaciones profundas en Nicaragua. Hay que cambiar todo el sistema. Hay que cambiar la Corte Suprema de Justicia. Hay que volverla creíble. Hay que cambiar el Consejo Supremo Electoral. Hay que cambiar la Contraloría. Porque no se está haciendo nada. La delincuencia se da. Hay malversación de fondos. Hay desvíos de recursos. Y hay que profundizar. Hay que volver a Nicaragua un país creíble. Fley descartó que haya a futuro un posible diálogo entre el gobierno y la oposición. No creo. No creo que lo hagan. Porque ya la vicepresidenta dijo que tenían que pedirles perdón. Y yo creo que no tenés que pedirle perdón a alguien que está destruyendo este país. Así que no hay otro diálogo. No va a haber. Ya no creo. Ya se pasó esa etapa. Ya ahora vamos ya enfilados a presionar con la ayuda internacional a que hayan condiciones para que tengamos elecciones creíbles y que sean de acorde a las normas internacionales que existen sobre las elecciones. Noticias 12, Darlene Tellez.